Y vean, estamos en un piso de vidrio y sí se siente feo, ¿eh? Siento que te vas para abajo. Pero, ¿qué tal? ¡No hagas eso! Amigos, día 3 en París y hoy nos dirigimos hacia la Torre Eiffel. En estos momentos vamos corriendo porque se nos hizo súper tarde. Ahí está, Torre Eiffel. Llegamos, aquí está. Amigos, ya llegamos por fin aquí abajo de la Torre Eiffel. ¡Ay, lo logramos! Porque, de hecho, decía en la reservación que teníamos que llegar una hora antes por el hecho de pasar los arcos de seguridad. Pero encontramos una entrada que tenía muy poquita gente. Entonces nos metimos y llegamos justo a tiempo. Nos equivocamos, de hecho, de entrada. Teníamos que haber entrado por la de acá, pero estaba más cerca. Le dimos toda la vuelta, pero resultó que esta entrada estaba vacía. Porque la otra está llenísima. Y entonces ya entramos, pasamos seguridad. Tienen que pasar seguridad, así es que para que tomen tiempo. Nosotros hicimos una reservación con City Wonders. Entonces tenemos un guía que nos va a estar diciendo cosas sobre la Torre Eiffel. Aquí está la Torre Eiffel. Vean, está gigante. En las fotos no se ve tan, tan, tan grande. Pero bueno, ¿qué te parece? Estoy como que impactada. Como que desde lejos se ve muy diferente a como está de cerca. No sé, desde lejos no se ve que sea tan grande. Pero ya una vez estando aquí, está cañón. Y qué emociones. Es impresionante. Estoy muy feliz de subir. Es impresionante. Desde que ves por primera vez la Torre Eiffel, de cualquier lado de París, es increíble. ¡Ah, qué fin! ¡Muy qué color! Acompáñennos en esta travesía para llegar hasta la punta. ¡Ay, ojalá lleguemos a la punta! Sí. De hecho, nuestro tour es para llegar a la punta. Pero si no llegamos a la punta es porque hubo mal clima. Así es que hay que tratar de tener un buen clima. Nosotros no predimos eso. No, pues porque cuando hicimos la reservación. No sabíamos exactamente el clima que iba a ser hoy. Pero bueno, ya. Estamos aquí y esperemos poder subir hasta allá. Esperemos que no llueva. Se ve un poquito nublado. Allá está nuestro guía de turistas. Son ellos dos. Aún no sabemos su nombre, pero les vamos a preguntar, ¿no? No, pero ya lo encontramos. ¿Por qué no encontramos a la persona? Y estábamos bien preocupados porque se acerca la hora y... Y nos pusieron una estampita. Yo también tengo una estampita. Chequen. No sé si es lluvia o es pipí de pájaro. No, no, no. De hecho está cayendo ahí. Creo que es este... Ay, ojalá no sea pipí de pájaro. Me cayó una en el ojo. ¡Me cayó una aquí! No, a mí me cayó así en la cara, en la cara. Me limpié, está haciendo una estomita para ustedes y me cago un pájaro. Se sube el primer piso y el segundo por escalera. 328 galones hasta el primer piso. Suena mucho, pero es nada. Son 10 minutos de paso normal. Ok, 341 hasta el segundo piso. Del primero al segundo, ¿ok? Ok, hay dos formas de subir a la Torre Eiffel. La primera es en el elevador. Y la segunda es... Escaleras. A patita. A patita. Y como nosotros somos deportistas, vamos por las escaleras. Bueno, no era porque era la única que había. Uy, está haciendo frío. Sí, cañón. Pero bueno. Nos vamos caminando por las escaleras. Lucy les va a dar un dato curioso. La Torre Eiffel tardó dos años, dos meses y cinco días en construirse. Ya se empieza a ver una vista bastante buena de París. ¡Vean! Aquí puedes tomar un break. Porque hay para que puedas pedir, si quieres pedir algo de comer. Y pues nada, si te quieres sentar después de las escaleras. Pero no fue mucho, ¿sí? Nosotros vamos a subir hasta allá. Oigan, y quiero decirles que vengan con una chamarra. Porque hasta arriba... Hace frío. Hace frío. Entonces, hay que estar preparados nada más. Bien, recomendaciones de mamá. Amigos, y después de otros 340 escalones, llegamos al segundo piso. Y qué vistas. De hecho, recomiendan que aquí tomes la foto. Porque son las mejores fotos de la Torre Eiffel arriba. Son espectaculares. Chequen toda la vista que hay. Está increíble. Vean, ahí está el río Sena. Tienes una vista... Tienes una vista a 360 grados de todo París. Y todavía nos falta subir a la cima. Ya acabó nuestro tour con nuestra guía. Muy buena guía, la verdad es que sabía muchísimo. Sabía muchísimo. Y hay unas historias increíbles sobre la Torre Eiffel. Y también, pues... Bueno, hay muchísimas historias sobre la Torre Eiffel. Y sobre lo que ha pasado alrededor de estos años. Y la verdad es que nuestra guía lo explicó súper bien. Vamos a seguir por esta visita a la Torre Eiffel. Y todavía falta la cima, que es lo que estoy más emocionado. Porque si desde aquí se ve increíble, imagínate desde la cima. Vamos. No puedo creerlo. Está increíble la vista. El Arco del Triunfo. Ese museo que se ve entre medio del bosque es el Museo Fundación Louis Vuitton. Justo en esa plaza, la Plaza de Trocadero, donde ven toda la gente que está ahí. Es donde... Bueno, esa plaza le hizo muy famosa a Hitler porque hay una foto que tiene Hitler. hacia el viento, hacia la Torre Eiffel. Y ahí se la tomó. Entonces toda la gente va ahí porque es la mejor... Como el mejor lugar para tomarse una foto de la Torre Eiffel. Porque no hay ningún edificio que estorbe la vista. Así que... Mira, si quieres tu champaña, ahí te puedes echar una. ¿Quieres una? No, gracias. Lo pensaste. No, gracias. Tomas Edison y Gustav Eiffel. Por si los quieren ver, ahí están. Oh, ho, ho, ho. Una Torre Eiffel de macarrones. ¿Probamos uno? Sí, ¿no? ¿Nuestro primer macarron aquí? ¿Quieres? A ver, compraré acá con otro. No, pero es que uno no se... No, nuestro primer macarron. A ver qué tal está. Ay, está frío. ¿Son fríos? No sé. A ver. ¡Mmm! 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 ¿Riquísimo? ¡Mmm! 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 ¡Está muy bueno! ¡Mmm! ¿Quieres? Sí, claro. ¡Mmm! ¡Ya no te voy a dar nada! ¡Tranza! Sabe riquísimo, ¿no? Sabe como al panqué de chocolate del globo. ¡No manches! ¡Está buenísimo! ¡Ya, dame! ¡Dame! ¡Ahí sobró un pedazo para mí, eh! Ya volvimos a bajar aquí al primer piso de la torre. Y vean, estamos en... En un piso de vidrio. Y sí se siente feo, eh. Siente que te vas por abajo. Pero, ¿qué tal? ¡No hagas eso! Y miren, aquí está el centro de la torre. ¡Wow! Se ve bien padre. Mira, muchas hormiguitas abajo. Ah, no, son personas. ¡Oh, qué gracioso! ¿Estamos buscando algo donde comer? Porque estamos muriéndonos de hambre. Porque aparte son las 7.40 y no hemos comido. Son las 7.40 y vean, está el sol. A todo lo que da, eh. Apenas está acostando. Pero vean lo que tenemos aquí. El río Sena. ¡Vamos a comer! ¡Vamos, vamos! Vamos, pero primero vamos a tomarnos la típica foto en el estrocadero. Mira, esa es la casa de alguien. ¿Se imaginan vivir en un bote en el río Sena? Increíble, ¿no? Sí, hay gente que lo hace. No, sí, de hecho, supongo que esta persona de aquí vive ahí, o sea. Vean, ahí hay una mesita. Y supongo que ahí está su casita. Y pues, la verdad es que está bueno. ¿Qué dicen? ¿Nos venimos a vivir al río Sena? Bueno, ojalá. Con esta vista, yo creo que sí. Amigos, se nos hizo súper tarde otra vez. Ya que salimos tarde el día de hoy, se nos fue la onda completamente. Pero bueno, hoy pasamos una aventura increíble. Fuimos a la Torre Eiffel. Espero que les haya gustado mucho el video. Amigos, nos tomamos muchísimas fotos en la Torre Eiffel, así que si quieren ir a verlas van a estar en nuestros Instagrams personales y en el Instagram de Aventuras LS. Y todos esos links están aquí abajito en la cajita de descripción para que vayan y nos sigan. Así es que vayan a darle like, por favor. Si le dan like al video, nos ayudaría mucho a seguir con esto que nos gusta hacer y a mostrarle más lugares. Así es que muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos. Bye.